Yo sí estaba con ganas de hablar, y mucha. Lo que tengo que decir, en primer lugar, muchas gracias por creer en nosotros. Sin vuestro apoyo jamás podríamos ganar esta Copa tan bonita que está aquí con nosotros. Y un orgullo, un orgullo muy grande por vestir esta camiseta blanca que me queda de puta madre. Y la verdad que estoy muy feliz, y yo estoy hablando, pero también quiero cantar, ¿vale? Así, así, así ganaba Adri, así, así, así ganaba Adri. ¡Sí, vamos! Lo que tengo que decir, en primer lugar, muchas gracias por creer en nosotros. Yo sí estaba con ganas de hablar, y mucha. Así, así, así ganaba Adri, así, así, así ganaba Adri. ¡Sí, vamos! Podríamos ganar esta Copa tan bonita que está aquí con nosotros. Y un orgullo, un orgullo muy grande por vestir esta camiseta blanca que me queda de puta madre. Y la verdad que estoy muy feliz, y yo estoy hablando, pero también quiero cantar, ¿vale? Lo que estoy hablando, ¿vale?